¡Tiempo! ¡Pasa en mano! ¡Es un 30! ¡Muy bien! 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 Ella es la bruja del mar, más linda y tierna del espejo hablador Que hace saber que a tu futuro me contó con un ala Dos corazones solos, en su alma soledad Sobre su boca un beso, en su alma posará Van a volar con Zuna